La temperatura en Lima, 17 grados, Moquegua, 23, Abancay, 25 grados, 5 de la tarde con 2 minutos. El Ministerio Público precisó que la fiscal Eneida Aguilar seguirá al frente de las investigaciones por el atentado en Vizcatán del N y los presuntos vínculos del primer ministro Guido Bellido y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, a un grupo terrorista del Braem. En entrevista para exitosa la congresista y vocera de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, afirmó que el primer ministro Guido Bellido recibirá una sanción bajo el debido proceso en caso de la Comisión de Ética compruebe la presunta agresión verbal contra la parlamentaria Patricia Chirinos. Escuchemos. Finalmente la Comisión de Ética se determinará, digamos, si se amerita una sanción que tendrá que ser bajo el debido proceso, no es cierto que establezca la Comisión de Ética y ahí desarrollaremos de manera objetiva, veremos con todos los cuidados el caso. Tenemos información en vivo desde el distrito de San Borja con nuestra compañera Estefany Echegaray. Adelante, Estefany. Así es, en vivo desde el distrito de San Borja, exactamente en el centro de convenciones, porque el premier Guido Bellido está haciendo clausura de esta reunión que ha tenido el día de hoy. Y escuchemos su declaración. Nosotros tenemos identidad con nuestro pueblo, con nuestra cultura. Encontrémonos con nosotros mismos. Realmente, yo llevo el 70% de la formación de mi madre, un 30% de mi padre. Pero vean que cuán importante es el papel de la mujer. Por eso, en este país, tenemos que priorizar la mujer y el niño, el recién nacido. Y con eso garantizamos una sociedad nueva. Porque la mujer, la madre, se encarga de forjar como el acero al hijo. Pero ahí todavía es mucho más importante que ese hogar, que esa familia esté unida. Evitar las familias desfuncionales en lo posible. Hacer el esfuerzo como gobierno para que cada hogar pueda tener el sustento económico. La armonía en la familia y cada mes es de esforzarnos. Porque nuestra debilidad tal vez está en que muchas veces hay niños abandonados. Y niños abandonados no podemos tener. Y decía una de nuestras hermanas, alcaldesas, de que nuestros niños huérfanos, por cualquier situación, el gobierno debe atenderlos al 100%. No puede haber una exclusión de ninguna manera. Todas las ideas con ustedes lo vamos a llevar adelante. No solo son proyectos, no solo son, sino también es un gobierno que debe escuchar a la población y más aún a las mujeres. Yo quisiera encomendarles a través de ustedes, a todas nuestras hermanas, a nivel nacional, a todas nuestras madres, nuestras compañeras, a seguir haciendo ese esfuerzo y tánico de luchar, de salir adelante, de no alejarnos de la política. La política es el espacio perfecto para generar políticas, para generar leyes de goza. La política es el espacio perfecto para generar las mujeres. Es importante que nuestras compañeras... Bueno, así es la información que tenemos. ...tengan la atención, el señor presidente, un pueblo que tiene que entrar a la educación, el gobierno que tiene que entrar a la educación, el pueblo que se está formando a la educación, el gobierno nacional y las alcaldesas del Bicentenario, en esta clausura, está aclarando que esta vocación va a dar prioridad a la mujer en el gobierno y en todas las compañeras, sus ambreras, sus colegas. ...llegará hiper exitosa, pero en Lima 95.5% de la gente. Por su parte, la expresidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, saludó el compromiso del presidente Pedro Castillo de incluir a más mujeres en las próximas gestiones del gobierno. Sin embargo, remarcó que la paridad construye una real democracia con igualdad de oportunidades para todos y todas. El presidente de E-Salud, Mario Carhuapoma, y la primera dama, Lilia Paredes, inauguraron el nuevo almacén de vacunas y cadena de frío de la red asistencial de ICA, que será capaz de almacenar hasta 775 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Estamos enlazados con Karen Santillán hasta el Cercado de Lima. Adelante, Karen, te escuchamos. Información en vivo desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Hace más de 40 minutos, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a tener una reunión en el distrito de San Borja con alcaldesas de nuestro país. Recordemos que en esta reunión, el presidente de la República hizo una culpa por haber elegido solo a dos mujeres para que integre en el avivete ministerial recibido por Guido Bellido, por lo que aseguró que corregirá el error, incluyendo a más funcionarias en su gobierno. Es el panorama de este Palacio de Gobierno, informó Karen Santillán, para exitosa en Lima, 95.5 de la FM. Cinco de la tarde con ocho minutos. Continuamos en los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno. Gracias.